hola gente espero que se encuentren bien bueno este video se va a tratar sobre como encelar de manera natural en un video pasado yo había enseñado como encelar a sus diamantes bien gente lo que yo uso para poder encelar a mi diamante de forma natural se trata de la ortiga es buenísima funciona para mí mejor del productor ya que quizás hay gente que no tenga los recursos para poder comprar al productor y de esta manera se lo recomiendo de esta forma natural ya que gratuitamente poder encelar a sus diamantes naturalmente las ortigas se pueden encontrar en los campos en los patios de su casa la ortiga la tenía en los patios de mi casa en la cortera esté secando un tiempo y ahora lo tengo acá para poder encelar de manera natural a mis diamantes bueno gente ahora les voy a comentar los beneficios que tiene la ortiga es excelente el deparada de cría ya que uno de sus beneficios es el de estimular y aumentar el celo de su diamante mandalina también esto sirvió como un desparasitante natural también previene y elimina los parásitos internos de nuestras aves haciéndole mejorar el estado de salud de aquellas aves que muestran alguna debilidad bueno acá ya les comenté lo que proviene la ortiga y lo que tiene los beneficios que tiene es muy bueno es muy bueno para encelar de forma natural a nuestras aves yo creo que es mejor que el reproductor bien gente acá le voy a mostrar una de las maneras que hay para darle ortiga a sus aves yo le voy a mostrar a la manera que yo uso después en otro vídeo más adelante voy a mostrar la otra manera que uso bueno lo que yo hago es lo siguiente pongo en una hollita ortiga ortiga seca como le había contado que corte y la dejo secando ortiga seca en una hoja le pongo agua a la olla con la ortiga y la pongo a hervir por 15 minutos la pongo en despues lo apago el fuego la dejo a que se enfríe y despues la pongo en un recipiente como este en un colador con un recipiente para echarla adentro la ortiga ahora vamos a proceder a echarla adentro bien perfecto y acá está el líquido de la ortiga que yo le doy a mis diamantes para que se ponen este lápiz bien gente acá ya tenemos listo el té ortiga y ahora les voy a mostrar como le doy a mis diamantes acá le saco el tarrito y se lo desvase y le pongo el té ortig y acá está el tarrito ahora se lo pongo bien ahora vamos con el siguiente tarrito la pareja de maquin greco un full white acá se ve mejor porque este tarrito no tiene nada que lo cubra acá se puede apreciar mejor pero es una manera muy buena de poder encelar a los diamantes y acá lo tenemos acá el té ortiga y acá lo tenemos acá el té ortiga y acá lo tenemos las últimas dos patijitas que le vamos a dar el té las últimas dos patijitas que le vamos a dar el té el último tarrito bien gente acá ya le colocamos a todas las patijitas de diamantes y incluyendo a la de Manon el té ortiga en su tarrito para poderlos enseñar mejor y que puedan criar mejor en esta fría y pueda hacer una buena reprensión bueno gente si a ustedes les sobra té ortiga como a mi en este caso les recomiendo que lo puedan guardar en su extensivo de heladera yo les recomiendo guardarlo dos días como máximo un día lo pueden guardar en adela y al día siguiente se lo pueden poner en su tarrito pero más de dos días no se lo recomiendo porque no es recomendable y por las dudas bueno gente este fue todo el video de hoy mostrando una forma de encelar de manera natural si les sirvió el video me lo pueden dejar abajo en los comentarios también si les gustó el video pueden dejar su me gusta suscríbanse activan la campanita y también compartan hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!